El Universitario Rumiñahu y Siempre Pensando en el Bienestar Integral de la Institución te invita a ser parte este día miércoles 9 de agosto a partir de las 8 y media a la Feria Salud, Vida y Bienestar. Te esperamos. En esta feria daremos a conocer nuestras brigadas de SOS, las cuales se encargan de fomentar un ambiente de salud mental saludable para nuestros estudiantes. Estas brigadas serán dirigidas por nuestros propios alumnos hacia sus demás compañías. También contaremos con la primera edición del concurso de baile Ritmo y Salud Easter 2023. De esta manera buscamos fomentar el bienestar físico y mental de los estudiantes y así descubriremos todo su talento. Te invitamos también a pasar por nuestro stand donde vamos a realizar actividades físicas con los estudiantes y docentes. Y va a estar acompañado, claro que sí, nuestro amigo Rumi Bot, donde vamos a hacer un circuito activo con todos ustedes. Les esperamos.